Bienvenidos a Voto Informado. Hoy presentamos la tercera encuesta realizada por Mercados y Encuestas para los Tiempos Página 7 y Asuntos Centrales. Nos encontramos en estudios con Isabel Mercado, directora de Página 7, con Luz Manina, directora de Los Tiempos y con Tufía de director de Asuntos Centrales. Nos vamos a los datos y la ficha técnica. Bueno, esta encuesta se ha realizado a nivel nacional tanto en el área urbano, provincial y rural. La muestra total fue de 3.600 casos. El margen de error esperado de la encuesta fue de más 1.7, menos 1.7 y una confiabilidad de 95%. Las 3.600 encuestas se distribuyeron en 9 capitales de departamento, más la ciudad del Alto y 92 ciudades intermedias y rurales. El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, probabilístico, polietático, estratificados y por cuotas. El trabajo de campo se realizó desde el viernes 13 hasta el viernes 20 de septiembre. La población encuestada fue personas mayores de 18 años que radica en Bolivia, que está inscrita en el padrón electoral para las elecciones presidenciales y que tienen intención de ir a votar. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares. Ahora vamos a la intención de voto nacional. Voto informado. Volvemos, vamos a la intención de voto departamental, por favor. Voto informado. Elecciones generales 2019. Encuesta nacional. ¿Por qué candidato presidencial votaría usted en las próximas elecciones presidenciales? La Paz. Evo Morales, 45%, Carlos Mesa, 23%, Oscar Ortiz, 2%, Cochabamba. Evo Morales, 34%, Carlos Mesa, 28%, Oscar Ortiz, 3%, Oruro. Evo Morales, 5%, Evo Morales, 5%, Evo Morales, 38%, Carlos Mesa, 28%, Oscar Ortiz, 4%, Tarija. Tarija. Evo Morales, 28%, Evo Morales, 28%, Carlos Mesa, 38%, Oscar Ortiz, 6%, Santa Cruz. Evo Morales, 19%, Carlos Mesa, 26%, Oscar Ortiz, 25%. Evo Morales, 20%, Evo Morales, 30%, Evo Morales, 30%, Evo Morales, 30%, Carlos Mesa, 18%, Oscar Ortiz, 6%. Voto informado, elecciones generales, 2019. Ya tenemos los datos departamentales. Vamos, por favor, a los datos de la segunda vuelta. Voto informado, elecciones generales, 2019. Encuesta nacional. En caso de una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, ¿por quién votaría usted? Carlos Mesa, 44%, Evo Morales, 39%, Ninguno, Blanco, Nulo, 11%, No sabe, no responde, 7%. Voto informado, elecciones generales, 2019. Ahora vamos, por favor, al histórico de la votación. La misma tendencia a lo largo de las últimas tres mediciones o cuatro. Vemos que en este momento el candidato Evo Morales tiene un 33%, el candidato Carlos Mesa tiene un 26% y el candidato Oscar Ortiz un 9%. ¿Qué podemos leer en primera instancia? Que entre el mes pasado y ahora hay básicamente un descenso de los tres primeros candidatos que están arriba, de algunos puntos. Y eso aparentemente, desde mi punto de vista, implica un estancamiento de las tres principales candidaturas en esta competencia electoral. Isabel, en relación a este descenso de un punto de las tres candidaturas, por lo menos de un punto de la primera y de la segunda, ¿cuál es tu opinión? ¿Coincides con tu FI o cuál es la tuya? Yo creo que es bien importante, no es una bajada muy grande, evidentemente es un punto, según esta encuesta, un punto de bajada para Evo Morales, otro punto de bajada para Carlos Mesa y tres o cuatro puntos, no, cuatro puntos para Oscar Ortiz. Yo creo que eso tiene que ver tal vez con la coyuntura que se ha vivido. Recordemos que esta encuesta ha sido tomada entre el 13 y el 20 de septiembre, la etapa de la mayor crisis por los incendios. Puede ser que estos resultados tengan que ver con un resultado de esta crisis que ha habido por los incendios. Evo Morales ha sido su época de mayor campaña en estos últimos días, sin embargo, se ve el estancamiento. Y en cuanto a Carlos Mesa, básicamente su campaña, como decía tu FI, no ha subido ni ha bajado, solamente hay una diferencia mínima. Se ve que se podría colocar en una situación expectable de una segunda vuelta, por lo menos hasta donde esta encuesta refleja. Y en cuanto a Oscar Ortiz, quizás la ampliación, no nos olvidemos que esta encuesta ha sido tomada en todo el país. Son 130 capitales, 130 municipios, capitales de departamentos, ciudades intermedias, en las que ha sido tomada y refleja más las zonas rurales. Puede ser que eso tenga que ver con que Oscar Ortiz no tiene el mismo nivel de conocimiento en esas regiones que, obviamente, la figura de Carlos Mesa y de Evo Morales, con más razón, que son totalmente conocidos en todo el país. Puede tener que ver con eso y también con que, de alguna manera, Bolivia dice no, tiene alguna relación, ha tenido alguna consecuencia con los incendios en la Chiquitania. Ok. Luz Marina, ¿cuál es su lectura? ¿Qué nos dice? Bueno, coincido con mis colegas en cuanto al bajón bastante sutil que han tenido los tres primeros candidatos. Y yo quisiera repetir, haciendo un resumen muy rápido, Evo Morales, en las tres encuestas que esta alianza nos ha permitido, tenía 35% en la primera instancia, baja un punto en la segunda encuesta al 34% y ahora en el 33%, que es la tercera entrega de la encuesta. Carlos Mesa se mantiene en la primera y la segunda con un 27% y baja un punto al 26% en la encuesta actual. Ortiz, quien nos dio una sorpresa interesante al principio, que de un 11% sube al 13%, ahora se encuentra en un 9% y aparece en el escenario político un nuevo participante que creo que asombra a todos, ¿no? Es una persona nueva, es un candidato no boliviano, que tiene ascendencia, bueno, el señor Chi, está con un 3% que ha desplazado incluso a los otros candidatos que han estado en carrera política y electoral en este tiempo. Entonces, es interesante, pero es preocupante también. Aquí yo veo que el electorado está muy marcado por cuatro puntos fundamentalmente. El tema de la indecisión, porque es muy alto el tema de los indecisos que se mantiene, estamos hablando de un porcentaje que aquí, para no equivocarme en las cifras, el 15%. Sin embargo, si sumamos el 15% al no sabe y al no responde, estamos mucho más alejados de ese porcentaje, ¿no? Sí, 26% aproximadamente. 26% es un tercio de la población que es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque esto muestra que no hay confianza en el tema del sistema electoral que tenemos, ha habido muchos puntos que han marcado huecos fundamentales que tenemos que conversarlos como pobladores y las encuestas no son para que se enojen ninguno de los candidatos, porque ya hemos recibido palo por todas partes y también de los ciudadanos. Las encuestas lo único que hacen son proveer insumos para ver qué está sucediendo y para llamarnos la atención y en este sentido poder decidir mejor el futuro de nuestro país. Es una consulta muy simple porque ella habló sobre Chi, el ciudadano que ha aparecido con el 3%. ¿A quién le quita los votos? No se puede determinar a quién le quita los votos, ¿no? Pero particularmente hay la sospecha que podría ser a los mismos de abajo y algunos de los de arriba. ¿Quiénes han perdido apoyo en el último mes? Baja ligeramente el candidato Evo Morales, baja el Guito, un punto Mesa, aunque el margen de error de la encuesta es de 1.7. Baja también Oscar Ortiz, no bajan los indecisos. Para mí la noticia principal de esta encuesta de hoy es que los indecisos siguen siendo altos, 15% más el voto residual, otro 11%, estamos hablando de un 26% a 21 días de las elecciones que no definió su voto específicamente. Algunos dicen ninguno, blanco o nulo, pero en conjunto hay todavía un bolsón de 26% del electorado que pueden conquistar todos los partidos políticos y todos los candidatos. Para mí la noticia es que un grupo de indecisos es el que decidirá si hay o no segunda vuelta en esta elección. Un segundo titular importante que nos deja esta encuesta es, hay malas noticias para tres candidatos. Malas noticias para el candidato Evo Morales que está estancado, inclusive con una ligera tendencia a bajar. Malas noticias para Carlos Mesa que está estancado y con un ligero descenso de un punto que en la incidencia del voto, digamos, del margen de Roth, probablemente todavía está ahí. Y un descenso también del candidato Oscar Ortiz, por eso digo que hay mala noticia para los tres candidatos de arriba. Hay una buena noticia para alguien, que es el candidato del PDC Chi, que a sólo 15 o 20 días de campaña ha conseguido posicionarse con un 3% y además de eso ha conseguido posicionarse como tercero en tres departamentos. ¿Por qué se explica esa aparición? Bueno, hay distintas posibilidades. Hay un candidato nuevo con un perfil diferente, con un discurso polémico que a lo mejor está atrapando a determinados nichos que son duros. Esas son, desde mi punto de vista, tres de los principales titulares que nos deja esta encuesta que hay que asumirla, además de un punto fundamental. Santa Cruz es una plaza en este momento la más imprevisible en la elección. Tiene un primer lugar disputado entre Carlos Mesa y el propio Oscar Ortiz y un poquito más abajo está Evo Morales que creo que ha sufrido particularmente en Santa Cruz el impacto de lo que ha sido el desastre ambiental. Es el que asume el mayor costo del impacto ambiental de la crisis que está viviéndose en la Chiquitania. Eso para redondear lo que me parece los cuatro o cinco principales titulares que nos deja esta encuesta. Según Isabel, vamos a ver que nos diga sus titulares, pero que fundamentalmente me explique esta bajada de un punto, considerando el margen de error, no es substancial. ¿Cuánto es el margen de error? El margen de error de esta encuesta creo que es 1.7. Es un margen de error bastante bajo. Sube por departamento, pero es un margen de error no muy alto. Yo creo que, mira, para mí el titular es que se estancan las tres primeras candidaturas y se avisó en una segunda vuelta en caso de que esto sea realmente, se concreta el 20 de octubre. Y una segunda vuelta en la que Carlos Mesa podría ser ganador. Aunque la diferencia en la que Carlos Mesa se posicionaba antes por encima de Evo Morales se ha reducido y ahora solo tienen cinco puntos. O sea, ese podría ser un escenario que se podría presentar. Y es interesante también lo que mencionaba tu fiesta, irrupción de una nueva candidatura. Lo que te habla mucho del poco efecto de las campañas de los partidos políticos. Pero no olvidemos que todo el aparato del MAS ha estado en una campaña muy importante, con grandes recursos, pero su nivel, al menos en estas encuestas, no se traduce en un mayor apoyo. Lo propio sucede con Carlos Mesa, que ha tenido también una campaña mucho más activa en las últimas semanas, pero tampoco incide en una mayor conquista de las tendencias y las preferencias de voto. Lo que sí ocurre con Chico, un discurso disruptivo, un discurso que ha generado mucha polémica, pero que sin embargo, por lo visto, es de atracción de alguna cantidad de la población. Entonces, esas dos serían mis evaluaciones. Primero, unas campañas que han tenido un efecto no muy contundente, una campaña disruptiva, polémica, que sí lo ha tenido, y la posible situación de una segunda vuelta, si nos basamos en estos resultados. Ok. Los titulares de Luz Marina, teniendo en cuenta las redes sociales y el surgimiento de un evento que estaba absolutamente desconsiderado, o sea, no estaba en la agenda, que es el evento de los incendios. Así es. Indudablemente, los incendios han restado, sobre todo por la falta de eficiencia de cómo combatirlos al partido de gobierno más actual candidato. Además, han restado puntos. Sin embargo, mis titulares van sumando las tendencias y haciendo un análisis bastante franco en cuanto a, no que lo diga yo, sino en cuanto a lo que marca esta tendencia. Es que Bolivia pide un cambio, y un cambio de verdad. ¿Por qué? Tenemos un candidato en primera línea, que se ha mostrado como ganador de algún modo, que es el presidente actual Evo Morales, y un segundo candidato a una segunda posición, como es Mesa. Sin embargo, sumando las tendencias que serían opositoras y las tendencias que serían oficialistas, el candidato Mesa suma 43 puntos. Si ustedes hacen los números y los cálculos en base a lo que hemos obtenido en cuanto a esta encuesta, que además es la más grande que hay actualmente, 3.600 boletas repartidas en todo el país en los nueve departamentos, además contando con el tema de ciudades, ciudades intermedias y el campo o rurales, tenemos 43% en un voto opositor concentrado, si es que se habría consolidado algún tipo de alianzas o si es que estaríamos hablando de dos tendencias. Y en cuanto al voto hacia Evo Morales y a sus aliados, la migración del voto llega a sumar apenas un 39%. Entonces, esto es realmente preocupante porque se ve dos tendencias totalmente aisladas, polarizadas, que ponen en riesgo todo lo que puede ser el futuro del gobernante que asuma las elecciones o la presidencia del próximo gobierno. O sea, ve un país dividido en principio. Dividido y sobre todo con poca legitimidad. Bueno, perdón. Otro temita que también aparece en las encuestas de mercados y muestras con constancia es la percepción de voto, que siempre favorece Evo Morales, y la percepción de fraude. Creo que eso es algo también que hay que señalarlo, que está en el histórico. Sobre eso, Isabel, ¿cuáles son los datos en relación a la percepción de fraude? ¿Cuál es el porcentaje? Creo que en este caso está en el 68%, 68% de la gente que cree que puede haber un fraude o puede haber manipulación. Eso es muy importante y creo que con eso podemos cerrar, porque te habla de la credibilidad y de la confiabilidad que hay en el Tribunal Supremo Electoral, que ha estado además en estos últimos días bajo fuerte presión y cuestionamiento. Ok, nos vamos a un corte con estos comentarios y cuando volvamos tendremos los comentarios de algunos analistas. Tendremos a Verónica Rocha de La Paz y Vivian Schwartz de Cochabamba. Nos vamos al corte. La Paz y Vivian Schwartz de Cochabamba 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 Daniel, yo quiero hacer una pregunta El tema de los incendios Hace unos días atrás La Paz y Vivian Schwartz de Cochabamba 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 No nulo, sino que es la persona que está radicalizada, que está con rabia. Permíteme que la interrumpa, pero mire, según las cifras, la población evangélica cristiana en Bolivia es de alrededor del 18%. Es decir, hay una gran cantidad de población evangélica con esa fe evangélica. ¿Eso no podría incidir en que esta irrupción de este candidato pueda ser la sorpresa de la elección? Es decir, hay una gran cantidad de iglesias, de feligreses, de estas sectas y de verdad puede ser que... Yo respondería con una pregunta, ¿en qué medida mi afinidad ideológica responde a mi preferencia partidaria? Yo creo que debe haber gente que sí, obviamente, que va a votar por Chiquén, evangelista, cristiana, la religión, pero ¿en qué medida yo soy religioso y al mismo tiempo digo, ah, también es mi preferencia política este candidato? ¿Cree que eso puede no ser tan... Habría que ver eso, ¿no? Porque eso no está claro, ¿no? Bueno, también mi grupo ordena esta alianza con un grupo cristiano. Exactamente, en este caso se vería ya... Bueno, no nos olvidemos del fenómeno de Bolsonaro en Brasil, que ha marcado la tendencia y ha decidido la elección. Pero no nos olvidemos algo de Bolsonaro, tampoco no es algo que viene de un día para otro. Las iglesias cristianas y todo el trabajo que se ha venido dando, la discusión pública y un montón de factores que incidieron. Es decir, él capitalizó, ¿no? En un proceso. Lo de Chí ha sido... ¿Chí cuándo es candidato? Veinte días. Veinte días, ¿no? O sea, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Lo que sí que es que Chí encarna su discursividad, a diferencia de Cárdenas. O sea, lo que dice Chí es más creíble para el votante extremo... Es pastor. ...que para lo que dice Cárdenas. ¿Y qué pasa con la población indecisa que no sabe o no responde? ¿Puede que no quiera, digamos, ser consultada en cuanto a las encuestas porque o no cree en ellas o porque tiene guardado su voto? ¿Qué pasa con esa población? ¿O es que realmente no tenemos candidatos buenos o es que las propuestas no están buenas o no hay alternativas en el país? O ir a ocurrir lo de Macri, que hay un voto oculto. Exactamente. Ese es el concepto que yo quería incorporar. Yo creo que estamos frente a un fenómeno del voto oculto, que ya lo hemos tenido en Bolivia. El año 2005, ¿no? O sea, las encuestas estuvieron muy lejos, ¿no es cierto?, del resultado final. Pero también había una gran cantidad de personas que respondían así, como indecisos, como que no saben... Pero la verdad sabían, pero lo estaban ocultando. Claro. Ahí ese fenómeno, ¿no? O sea, habría que ver por dónde está circulando o por dónde va a circular ese voto. Yo estuve recién en la ciudad de La Paz y dicen que un termómetro importante son los taxistas. Subía ocho taxis y todos, digamos, muy escuetos, ¿no? Como evadiendo, como que no quieren dar una respuesta concreta. Yo creo que ahí hay un aspecto. Otro aspecto es que hay gente también, un porcentaje de la población que es muy abstraída, ¿no? Que está alejada de la política, no le interesa, vive su vida propia. Yo creo que lo que ocurra de aquí en adelante hasta el 20 de octubre va a ser importante, ¿no? O sea, estos 20 días que quedan de campaña están entremezclados con mucha guerra intensa, muchos ataques que ya se han anunciado, ¿no? Que van a afectar al resultado. Están entremezclados con eventos como el Cabildo que va a haber el 4 de octubre, movilizaciones de las plataformas que han anunciado. Si bien el CONADE ha retirado lo que había anunciado un paro general, pero han mencionado algo importante, que van a concentrar todos sus esfuerzos en el día D. Ese es el día importante. Hay quienes señalan por estudios que hasta un 20% de la votación se define finalmente el día D. Hay gente que llega a los recintos electorales sin saber por qué votar y por el ambiente que ve, por la presencia de algún partido político, finalmente en la fila toma su última decisión. Yo creo que todavía hay bastante juego de cintura en lo que vaya a ser el resultado final para las elecciones del día 20 de octubre. Gracias, Daniel. El tiempo se nos acorta. Vamos a tener que ir a un corte final. Gracias, José Orlando. Nos vamos con nuestros invitados de las organizaciones políticas. Vamos al corte. Seguimos, volvemos. Estamos con Susana Rivero, candidata a primer senadora para el MAS y exministra. Buenas. Hola, ¿cómo están? Qué linda mesa. También, puras mujeres, casi, casi tuti de mujeres. Bendito acá. Justamente femenina. Absoluta mayoría. Ajá, absoluta. Es la tendencia mundial. Felicidades, es un gusto realmente que cambie la realidad nacional y mundial. Ojalá que consolide este empoderamiento que es tan necesario porque nos hace tener otro tipo de sociedad. Felicidades a las cuatro que están. Qué lindo tú. Qué lindo. Sí, más hombres como Tufi que celebra en esta, nuestra participación. Sí. Susana, ¿cuál es su lectura sobre los últimos resultados de esta tercera encuesta y que es ya la penúltima encuesta de voto? Mira, nosotros hemos emitido siempre el mismo criterio sobre todas las encuestas. Son sensaciones del momento, son indicadores, respetamos obviamente las metodologías diversas con las que se aplican, pero son una sensación y hay que esperar la elección. Las tomamos siempre con mucha precaución y prudencia. Pero también celebramos lo que dicen porque en todas las encuestas dan a nuestra fuerza política como ganadora. En esta inclusive nos dan ya mayoría en ambas cámaras, cosa que es muy importante en una elección. Y como te digo, hay encuestas que nos dan 14 puntos por encima del que nos sigue, otras 10, en este caso un poco menos. Pero muestran esa tendencia que el movimiento al socialismo es la primera opción para los bolivianos para octubre. Todavía tenemos un mes para trabajar, un poco menos para campaña, así que vamos a aprovechar todos los días. ¿Creen que van a ganar en la primera ronda, Susana? Nosotros creemos que sí, estamos trabajando para eso, hacemos campaña todos los días. Tenemos un mensaje muy claro para la población. Y creo que esa es la diferencia que está midiendo en esta última fase la sensibilidad de la gente. El hecho que no se haya registrado una subida en este último mes, al menos del MAS, ¿se puede explicar por el desastre ambiental, el desgaste que puede haber ahí o por qué? ¿Por qué ha habido un ligero descenso de tres puntos? Nosotros creemos que las encuestas no cubren todo lo que se necesita. Por ejemplo, esta encuesta tiene un margen de rol de un poco más de 3% en el área rural, ¿no es cierto que no es menor ese dato? Y por lo tanto, hay ahí un 3 para jugar en el margen de rol, más un voto indeciso. Ustedes decían hace un rato un voto oculto. Pero yo creo que en este momento las opciones están bastante claras. Mientras unos están con una estrategia muy errática, no ofrecen nada en concreto, los otros están en la estrategia de la acusación sin sentido, nosotros tenemos un mensaje muy clarito, solidez, experiencia, seguridad, estabilidad, futuro, seguro, garantías para la gente y eso es lo que está marcando nuestra tendencia de seguir para arriba y esperamos ganar, por supuesto, en primera vuelta en octubre. Ana, ¿qué de ahí en toda campaña hay elementos que irrumpen? En el caso del MAS, por ejemplo, hay dos cositas que a mí me preocupan. Por un lado, estas denuncias de la relación de algunos militantes del MAS con el narcotráfico. Recientemente ha habido, justamente en el vero, donde usted es senadora, candidata senadora, una denuncia muy importante que ha relacionado también a militantes y ha habido varias en estos próximos meses. O sea, ayer justamente en el acto de campaña de una candidata del MAS se ha asesinado a una persona, un sicario ha matado a alguien. ¿Qué hay de estos elementos que, como les digo, irrumpen también en la campaña porque afectan? Yo creo que los ilícitos son ilícitos y los ilícitos hay que repudiarlos y rechazarlos y sancionarlos. No tienen color político los ilícitos. En este momento Bolivia dice que no tiene un candidato ni nominal que es sobrino de la familia Lima Lobo y yo no por eso voy a decir que hostige de narcotraficantes. Hay que aseparar los ilícitos de las propuestas políticas y vuelvo a decir, yo creo que la gente en la última fase ya mira con quién se va a sentir más seguro, quién le va a garantizar que el crédito que se sacó al 6%, porque eso era inimaginable, hace algunos años lo puede seguir pagando, quién le va a seguir dando su casa, quién le va a seguir dando estabilidad y colegio a los chicos. La gente al último ya piensa en sí misma, ya no piensa en lo que ni los medios estamos opinando, inclusive lo que se deseara por parte de los políticos. La gente ya piensa en sí, en quién le da tranquilidad. Y yo no veo una opción distinta a la nuestra que pueda darle certeza a la gente, no la hay. Y eso se ve incluso en esta encuesta. Perdón, sin embargo, muchísimo gusto. Es la primera vez que la veo en persona, siempre la sigo por todos los medios. Hay dos constantes, no solamente en esta encuesta, sino en todas. Uno es el tema de la ilegalidad de la participación del presidente Morales en estas re-re-re-elecciones. Ese es un tema que es muy importante y que la calificación o lo que la gente opina al respecto es muy alto en contra. Y otro es el tema de la credibilidad del proceso electoral mismo. Porque ha habido más de 20 puntos que empañan este proceso. ¿Qué opina usted sobre eso? Creo que la gente tiene su opinión sobre lo que pasó en el referéndum. Pero también la gente está diciendo que va a ir a votar por Evo y va a ganar Evo. Y en la encuesta de ustedes está primero Evo. Y respecto a las garantías del órgano electoral, yo creo que el día de la elección ahí también vamos a todos poder participar. No se olviden que el sistema boliviano permite que todas las fuerzas políticas tengan su delegado en la mesa. Y es en la mesa donde se gana la elección. Ya no es como antes que era con un papel que cambiaban papeletas o que alguien podía hacer alguna cosa en el cómputo. La elección se gana en la mesa, el día de la votación. Ahí marca papeleta, se anota en un acta y esa acta es la que se registra. Y salvo que el acta está observada, no hay vuelta atrás. Hay un principio jurídico que se llama preclusión. Y en el acto electoral, así que más bien yo convoco no solamente a las fuerzas políticas a que hagan uso de ese su derecho de tener su representante en la mesa, sino que la sociedad también puede ir a mirar el escrutinio, además de los vedores internacionales que están en Bolivia. Susana, dos cositas. Por un lado, esta encuesta, basándonos en este análisis, prevé una segunda vuelta. Ustedes están contemplando eso y una segunda vuelta en que no se ha necesariamente favorecido Morales. Y la segunda pregunta, perdón, ¿qué piensa de la opinión de la gente, de la percepción de la gente, de que puede haber un fraude o un margen de falta de confiabilidad en el Tribunal Supremo Electoral? Nosotros creemos que no va a haber segunda vuelta. Tenemos todavía un tiempo más de campaña y vamos a trabajar todos los días con este nuestro mensaje claro, de tranquilidad, de solidez, de experiencia, de futuro seguro. Futuro para los chicos, los viejitos, los jóvenes. Tenemos una propuesta muy importante para jóvenes y vamos a seguir trabajando. Les vuelvo a decir, esta encuesta tiene un margen de error relativamente importante, pero además hay un bloque todavía de indecisos que hay que trabajar. Lo vamos a hacer en este tiempo. No creemos que haya una segunda vuelta. La tendencia, además de todas las encuestas, no solamente esta es esa. Y por eso le digo al que tenga todavía alguna duda, porque ha escuchado algún político decir que hay un problema en el órgano electoral, el día del escrutinio, que sea una fiesta democrática, que vayan, miren en las mesas lo que va a pasar, porque en Bolivia la elección se decide el día del voto, no en el momento en que se cuenta el acta o se hace el cómputo oficial. Susana, en estos 21 días que quedan, hay en el camino un par de eventos que pueden ser conflictivos. El cabildo de Santa Cruz, el anuncio de un paro indefinido por parte de algunos comités cívicos y, entre otras cosas, hay movilizaciones médicas. Le pregunto si esto no puede afectar las expectativas que ustedes tienen de ganar en primera vuelta, considerando que van a ser focos importantes de conflicto antes de la elección. Yo creo, es una opinión personalísima, pero que creo que compartimos varios en el movimiento al socialismo, que todas estas medidas desesperadas, tendientes a la radicalización y a la obstrucción de esta decisión de cada ciudadano al momento del voto, nos favorecen. Porque la gente contrasta, el que no quiere llegar a la elección, el que quiere conflicto, el que quiere violencia, el que quiere radicalismo, respecto a quienes le dan una certeza y los únicos que damos certeza somos nosotros. Lo vuelvo a decir, estamos yendo paso a paso, por supuesto nadie se presenta a una elección para perder, queremos ganar, queremos ganar en primera vuelta, tenemos un tiempo más para trabajar, pero creo que es momento más bien de poner las cosas con un poco más de serenidad y siempre esa recomendación les hago yo a los opositores. ¿Cómo se dice entonces que mientras más haya posibilidades de conflicto, más les favorece al voto? Mientras más conflicto, más cercano a la elección, la gente se posiciona más hacia la seguridad. Lo estoy diciendo incluso a título de análisis, ¿no? Como política, opino que nos hacen un favor. Si en el cabildo se define, no sabemos qué se va a definir. Que, por ejemplo, vuelva a plantearse una inhabilitación del candidato Evo Morales y además de eso, el otro tema que está entrando en la agenda es el tema ambiental, que aparentemente impacta más sobre el gobierno. ¿No cree que eso puede más que beneficiarlos, afectarlos en intención de voto? Mira, incluso en la encuesta que ustedes han hecho hoy día, la opinión sobre lo que ha sucedido con los incendios parecía que iba a ser mucho mayor y que iba a impactar mucho más incluso en la opinión ciudadana. Por eso te digo, una cosa es lo que la gente y los políticos están tratando de incentivar, utilizar además en campañas normales que quieran utilizar todo en contra de quien va a puntero. Yo creo que produce el efecto contrario. Mientras más intentan acusaciones, la gente busca entre el que no le da nada, porque mira, hemos debatido todo un mes entre candidatos y con vos incluso hemos compartido algunos foros. Los demás están todo el tiempo en la distorsión, en la denuncia chiquita, en la chicana, que es un poco lo que intentan hacer ahora con el cabildo, en vez de permitirle a la gente ir a votar. No creemos que, por supuesto, van a ser momentos tensos, eso es evidente. ¿Va a dejar el gobierno que el cabildo se realice normalmente o los paros que puedan haber? La gente tiene que expresarse mientras no hayan estos hechos violentos, ni mientras no hayan estas tomas, mientras no pateen instituciones, ni quemen papeles. La gente tiene derecho a expresarse. Y en Bolivia hay un bloque de la población que no nos quiere, que es absolutamente radical, que no comparte con nosotros, y eso es democracia también. Dos consultitas que las traslado de la población a usted y al MAS. El MAS y usted no consideran que tienen claras muestras de ventaja frente a los otros candidatos usando los medios gubernamentales que hacen todo el tiempo propaganda o difusión de las entregas de obras, por ejemplo, y se podrían tomar esas como campañas proselitistas que además están penadas, pero hasta ahora nadie las pena, ni las sanciona, ni llama la atención. Es más, en Cochabamba hay un claro caso en una entrega de obras en la que el presidente Morales ha pedido votos frente a dar absolutamente todo a una comunidad bastante alejada de Cochabamba, pero se ha excusado incluso quien inició un proceso. Entonces, ¿no es una clara adhesión más bien a apoyar a un presidente que no está cumpliendo las normas? Mira, todas las autoridades públicas, incluso aquí se ve en Santa Cruz, yo lo veo en Trinidad con el alcalde o en La Paz con el alcalde Revilla, son los que más medios contratan para difundir la gestión. Pero con plata privada. No, con plata pública están difundiendo la gestión. Como ya estamos en un momento netamente electoral, ahora sí todas las autoridades tienen que tener un poco de cuidado, incluso está prohibido la difusión de obras o de entrega de obras ya en este periodo del último mes de campaña, pero difundir la gestión, entonces tendríamos que pedirles a todos los alcaldes, que son más de 340, a todos los gobernadores que no saquen ninguna información. Y eso no está así establecido en ninguna norma, excepto en el periodo electoral que es en el que estamos ya entrando en la última fase. Susana, yo quiero aprovechar su presencia. La última pregunta no. Sí, por favor, yo sé, solamente porque está Susana acá. Usted ha sido presidente de la Comisión Investigadora del caso Odebrecht, y recientemente se hacía una denuncia que relacionaba al presidente Evo Morales con algunas obras de la empresa OAS y que habría pedido que se haga un manejo irregular, digamos, de las mismas. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted no ha vertido una opinión al respecto? Y usted es una de las personas más informadas en el MAS en este caso. Sí, he hecho toda la investigación, hemos investigado cinco gobiernos, hemos investigado todas las carreteras, ¿no?, como se dice, y en toda nuestra investigación que ya está en el Ministerio Público, el único gobierno que tenía las implicaciones y muchísimos indicios con el caso de Lavallato era Goni Mesa, más Mesa incluso que Goni. Pero miren, todo lo que han querido hacer en estos días para discutir las propuestas para la gente ha sido desmentido por el propio Piñeiro, que es el vicepresidente de OAS. Aquí les he traído la noticia. Si me permite la cámara, creo que no sé con cuál estamos, con esa. Aquí está, información de la propia delación, que es la confesión que hace Piñeiro, y dice acá, sin embargo, según Piñeiro, OAS acabó perdiendo el contrato y el país que detalla también esto en dos posibles causas para este fracaso, los conflictos sociales y el retraso de la concesión del crédito benedese. Así, ellos mismos están confesando que no hubo nada, que les fue mal en Bolivia y que no hubo ninguna compensación. Yo les pido más bien a ustedes que la compartan la noticia, porque este tipo de denuncias, al calor de la elección, sin ningún fundamento, cuando la investigación pueden acceder a ella, ha sido realizada hace más de un año y ahora está en el Ministerio Público, aunque quieran vincular a Evo, con OAS no pueden hacerlo porque es la empresa que peor le ha ido en Bolivia, la sacaron a patadas, les hicimos devolver 29 millones de dólares y en el caso de la carretera Potosí-Tarija-Villazón, yo les cuento así rapidito, la entregó pues Carlos Mesa por decreto. En el decreto dice, le entrego Potosí-Tarija-Villazón a la Queiroz Galvão. En el decreto, sin licitación de nada, hubo tanto problema en esa carretera que casi se les resuelve el contrato y un experto CAF, con una auditoría de este tamaño, dice, ¿saben qué? Que la termine nomás la Queiroz Galvão, la carretera, porque les va a salir más caro. Entonces vuelve la Queiroz y la Queiroz se lo subroga a OAS. Aquí está la noticia, vicepresidente de OAS, dice, no tengo nada con Bolivia, me fue mal en Bolivia. En caso de una segunda vuelta, Evo Morales está en desventaja frente a Mesa, respetarían la elección. Por toda la elección hay que respetarla completa y también convocamos a quienes están en esa idea de conflictuar en la última fase de la elección, que vamos a votar y dejemos que la gente decida. Nosotros creemos que vamos a ganar, así lo dicen las encuestas, así lo sentimos en la calle, porque las redes sociales son un medio más de comunicación, pero es la calle la que nos muestra cómo está la sensación. Y una última cosita, con esta encuesta, que es la que un poco menos de porcentaje nos da respecto a las otras, pero que todas nos dan a ganador, ya tenemos mayoría. O sea que ahí la gente tiene... 10 segundos, Susana. ¿Qué le parece la figura de Chi y su 3%? Ay, Tufi, cómo insiste. Qué pesado con Chi. No le gusta a Patricia. Por supuesto que a mí como feminista no me gusta, pero nada. Y como política... Solamente porque aparece con un 3%, pregunto, ¿no? No aparecía. Para deje de estresar la pregunta, realmente. Pero me parece que el señor está haciendo lo único que podía hacer. Es decir, todos los días lanza una barbaridad para que la gente diga, ¿y quién es este loco? Un poco eso es lo que le está pasando. Señores, nos vamos a un corte, volvemos con nuestros invitados especiales. Te agradecemos muchísimo, Susana. Y agradecemos a la mesa, fundamentalmente a la pregunta de Tufi, que hizo que nos relajemos un poco. El representante parón. El representante de Chi. Tufi, corte. Por Dios. Tenías que hacer la tuya, vos, ¿no? Bueno, después de esta mesa, que estuvo bastante agitada y bastante femenina, volvemos con un invitado especial, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Hablamos de Gustavo Pedraza. Hola, Gustavo. Bienvenido. Buen día. Un gusto, como siempre, conversar con tan importantes personalidades de los medios en Bolivia. Bienvenida a Santa Cruz. Gracias, gracias, Gustavo. Y hay varias preguntas que te quieren... ¿Qué le apareció primero esta nueva encuesta? Muy bien. Bueno, son recursos de la ciencia, del método científico, al que yo respeto mucho. Cuando una encuesta está bien hecha, tiene una buena muestra, tiene una buena estratificación, hay que confiar en el método científico. Yo confío en eso. Soy un estudioso de eso. Además, hago encuestas. La primera lectura sí es que Carlos Mesa está estancado. Bueno, hay que verlo en su conjunto, ¿no? Sí, efectivamente hay varias aristas que analizar, pero me parece una buena encuesta, ¿no? Una buena encuesta, ¿por qué? Porque muestra una tendencia, una característica de hace, ¿cuánto? Unos abril, sí, unos cuatro o cinco meses. Seis meses más o menos que estamos realizando estos estudios. Entonces, sí, son confiables, ¿no? Pero hay un margen, hay un margen de cerca de un 15% que en los últimos 40 años de elecciones siempre se llega, ¿no? Todas las elecciones siempre son encontradas con entre un 15 y un 20% de indecisos. Eso es normal. Y también las elecciones llevan entre un 4 de nulos, creo, y blancos, y un 3 o 4 del otro, ¿no? O sea, vamos a decir que siempre hay entre un 5 a un 7% de nulos y blancos y generalmente las encuestas llegan con un 15 a 20% de indecisos, ¿no? No, perdón, en el último mes los tres candidatos que estaban arriba en las tendencias, Evo, Mesa y Ortiz, aparentemente se han estancado. Sí. El gobierno todavía no puede celebrar la interpretación de que está ya ganando en primera vuelta, pero también Carlos Mesa no puede celebrar la posibilidad de ir a una segunda vuelta porque faltan a ambos. No han crecido y están estancados. ¿Por qué? Sin duda que es el 20 de octubre, pues el día, ¿no? La encuesta verdadera se llama y hay, pues, a veces muchas variantes. No ha pasado en gran medida, no hemos tenido novedades sobresalientes, podemos decir, en esta encuesta con relación a otras, ¿no? Yo creo que la situación del MAS, ¿qué es lo que vemos? El MAS tiene un voto consolidado, muy cohesionado, en torno al 30%. Eso es parte ya de su característica. Y nosotros somos una fuerza nueva que estamos ganando progresivamente. O sea, no estamos ganando de una manera veloz, digamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los ataques, ¿no? Los ataques de ambas veredas, digamos, son muy duros. Además, es desigual. Esta es una elección en términos de manejo a aparato estatal, en manos de un partido, pero sobre todo de manejo de recursos, ¿no? O sea, estamos hablando de el gobierno nacional, pues, cuánto debe tener algo así como probablemente unos 200 municipios, ¿no? Que gobierna. Aquí Bolivia dijo, no, Demócratas gobierna como 23 municipios de los 56, y el MAS gobierna como 21 de los 56. Nosotros no tenemos ninguna presencia en ningún municipio, en ningún nivel estatal. Es decir, la logística, los recursos con los que hacemos campaña son de los aportes ciudadanos. Y somos ante, por eso decimos, es una batalla desigual. Estamos hablando de la propaganda electoral. De todo, ¿no? De la movilización, de la movilización, de la logística. Ustedes saben que una campaña a veces es lucha de aparatos, ¿no? En el campo ya de la acción. Sí, pero Gustavo ya eso se sabía, ¿no? Claro. ¿Qué iba a ocurrir? Sí, sin duda. Por lo tanto, ¿qué van a hacer para buscar la posibilidad de ganar en primera vuelta o de segunda? Lo mismo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo vengo de una caravana ahora, estamos en el contacto directo con la gente porque esa es la vía más sencilla, más directa, y no requiere dinero, ¿no? Aquí hay un spot de despertar alrededor de unos 1.500 dólares por cada pase, ¿no? Entonces, nosotros estamos contando más con nuestros recursos humanos, ¿no? ¿Con las redes sociales, Gustavo? Sí, sí, también las redes sociales son parte del campo de acción de nuestra campaña, ¿no? Básicamente, los candidatos, casi todos los candidatos están presentes, no como quisiéramos estar justamente por las limitaciones de orden económico, pero estamos en ese campo, ¿no? Gustavo, quizás uno de los temas que más le haya afectado a la campaña de Carlos Mesa ha sido el tema, el caso P.A.T., ¿no? El caso de las denuncias sobre P.A.T., ¿no hubiera sido más fácil explicar, decir lo que pasó, por qué negarse y decir que es guerra sucia, cuando en realidad es una denuncia como muchas también que se le hacen al MAS y a otros partidos? ¿Por qué han tomado esa estrategia de no querer opinar y dar ninguna explicación al respecto? Cuando empezamos esta campaña, bueno, hace más de 10 meses estamos hablando, el juicio de Kivorak fue junio, julio, agosto, y cuando empezamos formalmente la campaña dijimos no nos vamos a ocupar de responder ni de promover y personalmente lo hice, ¿no? No saldrá de mi boca una palabra o una argumentación o una promoción de guerra sucia. Ni será de promoción ni será de respuesta. Eso fue lo que dije. Y lo estoy cumpliendo. Pero es que guerra sucia es una denuncia, porque guerra sucia es cuando algo se ha inventado y esto no es inventado. Porque subsecuente o podríamos decir una constante, ¿no? Hay de todo. O sea, hay misiles chinos, hay Kivorak, hay el departamento, hay Camargo Correa, infinidad de cosas. O sea, es como si nosotros empezáramos a hablar de casos, digamos, donde el presidente ha estado involucrado durante el 21 de febrero. No lo vamos a hacer. O sea, no lo voy a hacer personalmente. Me ha gustado una declaración, cuando menos polémica, del candidato presidencial Mesa al indicar que si fuera cierto lo que ocurrió, el delito habría prescrito. Eso ha generado unas críticas a esa declaración. Decir que el delito ha prescrito si es que ocurrió. Por lo tanto, no es tan guerra sucia, digamos, hay una denuncia. Yo creo que no, más bien, ¿no? Ha sido una interpretación no muy precisa la que se ha hecho. Lo ha aclarado Carlos. ¿No lo declaró así? No, 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 no creo que hizo esa afirmación. Como te digo, vamos a tener más de esto, ¿no? Vamos a tener más de esto. Y en todos los estudios que yo he hecho, lo que menos le interesa a la gente es justamente que los políticos, que el político esté enfocado en estas rencillas, ¿no? El 80% de la gente que escucha la palabra político lo relaciona con la corrupción. Y cuando uno se pone a hablar de este tema, ¿y qué es lo que quiere la gente de la política? Quiere un campo de servicio de donde se resuelvan sus problemas de empleo, corrupción, policía, justicia, etc. Entonces, entrar a perder el tiempo y las energías en que es verdad lo que dijiste, que no, que yo cuando fui gobierno que fueron tantas millones de hectáreas que ahora son más. O sea, no le interesa a la gente. Y yo particularmente me he propuesto dejar distintas hueñas a los jóvenes que están entrando en política. Nuestra plataforma, nuestra organización en gran medida está constituida por jóvenes, nuestros candidatos y queremos cambiar esa política del pasado, esa política sin fundamento, del grito, del carajazo. Eso no es política, eso es una distorsión de esta actividad que tiene que ser de servicio público. Gustavo, estuvo con nosotros Susana Rivero del MAS y una de las afirmaciones que ella hizo a una pregunta que le hizo Tufi sobre el cabildo y algunas otras movilizaciones, pero fundamentalmente sobre el cabildo. La respuesta de ella fue una respuesta que va en la línea de lo que estás diciendo que es que cualquier actividad que se salga de los parámetros, de lo controlable, de la tranquilidad social, de lo que cause incertidumbre, a ellos los favorece. O sea, el cabildo, la hechura del cabildo favorecería al MAS. ¿Cuál es tu lectura? Pienso lo contrario por una sencilla razón. Primero, decir que si el gobierno, si Evo Morales hubiera obedecido... Hubieran desmanes más aún. Claro, el razonamiento, la matriz de todo lo que estamos viviendo ahora está en la desobediencia de Evo Morales del referéndum. Esa es la matriz de esta tensión social. Si Evo Morales hubiera obedecido lo que dijo la mayoría de la gente, no hubiéramos estado con estas tensiones, no hubiéramos estado con los cabildos, no hubiéramos estado con la presión de los paros, porque es sencillo, simplemente él decidió una ruptura constitucional y la rompió. Y cuando la constitución es una regla de juego, es un contrato social entre la sociedad y entre el Estado y los actores políticos, cuando uno de estos actores rompe ese contrato social, el otro también salta y desobedece. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo momentos de mucha tensión social. ¿Y quién es el culpable? O sea, ¿de dónde nace esta tensión? Justamente de la desobediencia que hace Evo Morales es el 21 de febrero. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa es la matriz en el análisis. ¿Pero el cabildo favorece o no favorece a la oposición? Ahí va. Esa es mi segunda idea. El año 2006-2007, la tendencia era completamente adversa o podríamos decir contraria a la de ahora. El MAS tenía acumulación de fuerza, estaba en ascenso y toda movilización que tensionaba, que polarizaba, lo favorecía. ¿Por qué? Porque acumulaba más rápidamente fuerza. Ahora la tendencia es a la inversa. El MAS está desacumulando, se llama desde la teoría política. Está desacumulando, está en bajada. Entonces, ellos tienen el razonamiento de hace 14 años, o de hace 12 años, cuando la realidad social y política es otra. Entonces, eso es lo que va a pasar. Gustavo, a ver, ¿qué pasará si en el cabildo la sociedad civil, porque se ha planteado que no vayan políticos a la testera, deciden, por propia decisión, desconocer a la candidatura oficial? ¿Ustedes van a continuar en el proceso electoral si desde acá surge una posición de ruptura, digamos, de las elecciones, por decir, o desconocimiento a la candidatura? No creo que se dé eso, ¿no? Por el temario que ha planteado el mismo comité, que está convocando. Ha dicho, vamos a hablar de la chiquitanía y de las tierras. De democracia también, es otra agenda. Yo no creo que planteen un tema, digamos, como este, porque estamos básicamente ya en la etapa final, ¿no? ¿Y cuál es tu percepción a la posición de no tener políticos en la testera? Me parece bien, me parece bien porque ese espacio es un espacio de reflexión conjunta de la sociedad civil, ¿no? Los políticos son parte, somos parte de ello y hay que ir, hay que asistir. ¿Por qué? Porque es una manifestación democrática, ¿no? Como lo es una movilización, como lo es un paro, o sea, es una manifestación democrática y está en el marco de la constitución política del Estado. Según tu lectura de esta encuesta, ¿es más posible que ustedes peleen la segunda vuelta que ganen en la primera vuelta? A ver, yo creo que hay factores contundentes para ganar en primera vuelta, ¿no? La historia de las elecciones, estoy hablando de 40 años de estudio que yo he hecho, nos muestra que ese voto oculto siempre se decanta por el opositor. O sea, ¿qué es lo que piensa Evo Morales? Cuando Evo Morales era opositor en el 2002, en el 2005, ese voto oculto se decantó siempre a favor de él. Por eso él dice, ese voto es para mí, pero ahora él está gobernando ya hace 14 años, entonces la oposición es otra. Entonces, lo que nos dice la historia, la evidencia empírica, es que ese voto indeciso, oculto, favorece a la oposición y eso nos puede dar la victoria, ese voto nos puede dar la victoria en primera vuelta. La conformación del Congreso de acuerdo a esta encuesta, en principio le da una mayoría a Evo Morales porque gana en seis departamentos, ustedes ganan en tres. Si llegaran a gobernar tendrían un parlamento mayoritariamente opositor, ¿cómo van a ser? Al menos en el Senado eso es lo que estamos mirando, ¿no? Pero la política es un campo también de acuerdos, de consenso con toda la fuerza, particularmente en el caso de la fuerza opositora. No, yo creo que va a ser, es imposible poder concertar políticas públicas con un gobierno que prácticamente ha agotado su ciclo y que está, bueno, está publicitando una realidad económica, social, que no hay, ¿no? O sea, yo quisiera saber en qué país piensa el vicepresidente. Con todas las fuerzas democráticas que estén de acuerdo en restablecer la democracia, las instituciones, acabar con la corrupción. Bolivia dice no, claro que sí, son fuerzas democráticas y seguramente algunas otras pequeñas fuerzas que van a tener una presencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro bien mayor? Perdón, Gustavo, más allá de esta disputa que se ve entre ustedes y Bolivia dice no, ¿se podría anticipar un posible acuerdo posterior? Siempre hemos dicho que nosotros estamos abiertos a dialogar y a construir consensos con todas las fuerzas democráticas que les interese recuperar la democracia, luchar contra la corrupción, etcétera. Entonces, dentro de eso, esta fuerza democrática tiene coincidencia... Están acusando en esta campaña de sistémica o de funcionales al más, ¿no? Particularmente los ataques, bueno, ustedes han sido muy crudos, digamos, y agudos desde la otra vereda, ¿no? Nosotros haciendo campaña sin atacar, particularmente no lo hago. de vuelta y vuelta, ¿no? También ustedes están señalando a... Lo que nosotros hemos hecho y eso lo digo ahora, ¿qué es lo que vemos en el campo político? Vemos dos fuerzas políticas que han hecho propaganda sin que la ley lo permita. Eso no es que yo acuse, ¿no? ¿Y cuáles son estas dos fuerzas? El MAS y Bolivia dijo no. La ley decía no se puede hacer propaganda en medios masivos antes del 20 de septiembre y estas dos fuerzas lo hacían. Entonces, esa no es cosa que yo me invente, ¿no? La ley dice no se puede habilitar candidato a vicepresidente sino por dos razones, por muerte o por enfermedad grave y el tribunal electoral habilitó una. O sea, son cosas que... Son eventos precisos que uno los interpreta. Pero en la campaña se ha reiterado la declaración de personeros de comunidad ciudadana en el sentido de que están... Son funcionales ataliados, se ha dicho. Eso lo ha dicho el ex candidato a la vicepresidencia, ¿no? Lo ha dicho de una manera muy clara en su carta, ¿no? Bueno, y lo que nosotros hemos hecho es hacer citas de lo que ha dicho. Efectivamente, hay afirmaciones de nuestros candidatos lo que vos decís. ¿Por qué? Porque este conjunto de evidencia nos infiere, nos hacen inferir que así es, ¿no? Bueno, perdón, solamente una cosita y termino. Uno de los grandes argumentos que tiene el MAS es el tema de la estabilidad, ¿no? ¿Qué tienen ustedes como contraargumento? Porque este es realmente el tema, digamos, del punto central de la campaña del MAS, del discurso del MAS. Acaba de estar aquí Susana Rivero y su slogan es nosotros ofrecemos estabilidad, que la gente va a votar por seguir así, por estar tranquila, por su propio bienestar. ¿Ustedes qué tienen para convencer? Primero que el MAS heredó dos contratos de exportación de gas. O sea, lo que ha hecho el MAS es administrar el flujo de caja, ¿no? Y aprovechar de los buenos precios porque cuando el MAS entró, cuando éramos gobierno en el 2004, el millar de BTU estaba en 3.3, 3.5 y cuando el MAS entra al gobierno, bueno, el precio internacional del petróleo sube y el millar de BTU llega a casi 12. Entonces, se multiplica por cuatro y esos contratos incrementaban, era incremental el volumen a partir, digamos, de 2004, 2005. Entonces, se juntan mayor volumen, mayor precio y época de bonanza. Esto cae en el 2014, en el 2015 y viene ya el verdadero precio. Baja nuevamente a 3.3, 3.5 el millar de BTU y nuestras exportaciones caen de 13.000 a 7.000 y fracción. Entonces, lo que está pasando ahora es esta supuesta estabilidad, está financiado por la deuda. Tenemos una deuda que está a ser un poquito más de 10.000 millones de dólares en cuatro años, se ha duplicado y nuestras reservas, las reservas internacionales han bajado de 15.000 a un poquito más de 7.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta supuesta estabilidad está siendo financiada con plata prestada. Es como cuando uno no tiene dinero ya y se presta plata a los bancos, ¿para qué? Para mostrar que tiene un buen auto y tiene una buena casa, pero ¿cómo vamos a pagar esa deuda? Entonces, no hay estabilidad en ninguna parte del mundo cuando no funcionan las instituciones, cuando no hay justicia independiente. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando? ¿Cómo el empresario va a confiar en un órgano judicial que está controlado por el partido? Nosotros estamos sujetos al humor del presidente porque él lo controla todo. Entonces, no hay estabilidad cuando no hay justicia independiente y cuando la deuda ha crecido, se ha duplicado en cuatro años y cuando las reservas internacionales han disminuido del 50%. Entonces, no hay tal estabilidad cuando no hay trabajo. Los jóvenes no tienen trabajo. El 60% de los jóvenes profesionales está sin empleo. Todos los otros indicadores que podemos mencionar nos hacen inferir que esta estabilidad vendida en la campaña no es tal. Luz Marina tiene la palabra. Estamos fregados porque estoy en conexión con el público y tengo cinco preguntas interesantes para el candidato y aparte tengo yo una. Entonces, o leo las cinco preguntas o digo la mía y después vemos y leemos. ¿Qué les parece? Cinco. A ver, tengo aquí una pregunta que viste. Cinco preguntas para poco tiempo. ¿Qué tal si las leo a todas? Sí, por favor. Para que haga un resumen. Gustavo. Dice, Carlos Mesa se ha mantenido un porcentaje estable en las encuestas con una ligera baja. Eso pareciera reflejar que ya llegó a un techo. Si no fuera así estaría perdiendo un porcentaje y al menos podría estar subiendo algo si es que trabajara por ejemplo con los indecisos. Si tienen algún plan para captar indecisos esa es una. Otra es el apoyo de Doria Medina al que se lo vincula con la vieja política no le resta a Mesa. Otra es ¿qué hay con esta reciprocidad que pidió Doria Medina para las elecciones subnacionales? Otra es ¿cómo se ha intentado revertir esa visión de que tiene de Carlos Mesa de que se tiene de Carlos Mesa perdón de no tener suficiente carácter para enfrentar situaciones como las ocurridas en su gobierno cuando amenazó con renunciar en más de una oportunidad? Y la quinta es ¿Carlos Mesa recibió o no recibió dinero en 2002? ¿Y la suya? La tuya. Bueno, acabo de ver Acabo de ver una llamada en su celular de Jimena Valdivia ¿Cómo afectó al caso P.A.T. Valdivia dinero pagado a la campaña? La primera hay mucho espacio para ganar hay mucho espacio para convencer a los indecisos ¿no? Quien no lo tiene yo creo que es el más porque ha hecho propaganda a 13 años ¿no? O sea, yo creo que quien ha llegado a su techo justamente es el movimiento socialismo porque en 13 años no ha convencido nosotros estamos en campaña hace meses y con una organización política que igual le hacen 6 meses ¿no? O sea, no estamos absolutamente tenemos mucho tiempo tenemos la confianza el apoyo de Doria Medina como él mismo lo ha dicho es incondicional o sea, no es un pacto no hay espacios de poder no hay nada de eso es un apoyo voluntario que valoramos nosotros como lo hemos hecho antes que contribuye a la cohesión de la sociedad democrática ¿no? Contribuye a la cohesión de la sociedad democrática y estamos trabajando para ello ¿no? La tercera tiene relación con ¿cuál es la llamada? La condición de Doria Medina No, no acabo de responderla no hay condición No, de la reciprocidad Ah, la reciprocidad La verdad es que ahí esto lo que hace simplemente ahí puedo decir que no hay ninguna reciprocidad o sea nosotros estamos en una elección nacional y vamos a continuar en las elecciones subnacionales en los municipios en las gobernaciones vamos a hacer alianzas con las fuerzas sociales y creo que eso nos va a permitir incidir también en la política a nivel subnacional y local El perfil del pasado si no le resta a ustedes El de Doria Medina no porque no es un pacto o sea nosotros no vamos a co-gobernar ¿no? Antes había ¿cuál era el modelo de gobierno de pacto? Era el pacto del co-gobierno la distribución de espacios de poder entre el sistema tradicional de partidos nosotros no vamos a co-gobernar co-gobernar con don Doria Medina con don Samuel el mismo lo ha dicho sin condiciones ahí va el apoyo como seguramente lo harán o lo han hecho y otras fuerzas en el pasado respecto a nuestra candidatura ¿no? La pregunta de los marines Ah no está llegando el equipo de campaña Santa Cruz justamente es una actividad ¿no? está llegando debe estar ahorita en el aeropuerto ¿no? ¿Cuál es el rol de Jimena está llegando Ilia está llegando todo el equipo para la entrevista esta noche ¿Cuál es el rol de Jimena en la campaña? Ella es la gerente ¿no? todo el tema de estructura orgánica del manejo ¿no? digamos de lo que es la gerencia de una campaña Una última perdón pero faltaba su pregunta faltaba su pregunta si va a renunciar faltaba tu pregunta en 15 segundos porque nos vamos a un correo ¿ok? vamos bueno que responda primero perdón no tu pregunta perdón la mía ya no la del público de si renuncia o no renuncia ante un ah la de la renuncia si eso faltaba bueno el gobierno de nuestro gobierno o sea el 2004 y 2005 fue un gobierno de transición un gobierno de transición que obviamente se da en un periodo de mucha tensión social no se puede comparar un periodo de transición con una tensión social de esa magnitud con un gobierno que emerge digamos del voto por un periodo de 5 años y hay que analizar una cosa en política también se analiza también lo que no sucedió y la gran contribución del periodo de gobierno fue que se detuvo la violencia generalmente en política analizamos lo que sucedió pero también la otra mitad es lo que no sucedió entonces contribuimos esa transición esa renuncia contribuyó justamente a detener una violencia que pudo ser mucho más dramática en una polémica situación así como la que tenemos y con una nueva ley electoral que permite o quiere más bien paridad de género en cuanto a la participación de las mujeres en los partidos hasta los últimos días en realidad hasta las 11 de la noche hemos visto que todos los partidos correteaban por buscar mujeres aquí tenemos tres mujeres dignas representantes de las bolivianas si no hubiera estado usted con Susana Rivero éramos mayoría sería un candidato ¿qué pasa? ¿por qué nos explota más la imagen de la familia la imagen de la mujer la esposa de Carlos Mesa que es una persona muy conocida activista muy querida además en Bolivia creo que ahí podría tener una clara interesante ventaja frente a otros candidatos que no tienen pareja frente a otros candidatos que tampoco muestran a sus mujeres ¿qué pasa con Ortiz? ¿qué pasa con Mesa? ¿qué pasa con ese rol? bueno ¿cortininísima? cinco segundos porque de verdad nos vamos a un pepellista las primeras las nueve senadoras en los nueve departamentos son mujeres ¿no? ustedes han visto ellas van a ser senadoras o sea son senadoras no hablamos del rol de la mujer de la primera etapa mi esposa está en Cotoca dirigiendo una caravana todos los días mi esposa mi hija y mi hijo son parte de mi actividad cotidiana ustedes la pueden ver en las redes sociales en todas partes para mí es esencial la familia es la otra mitad de uno mi inspiración para estar en esto son mis hijos y es mi esposa ¿no? muy bien agradecemos la presencia de Gustavo Pedraza y nos vamos y nos vamos al corte volvemos con voto informado y estamos con la presencia de Vladimir Peña representante coordinador perdón de la campaña Bolivia dice no bienvenido Vladimir buenos días muchísimas gracias un gusto estar acá así que un placer compartir una mesa con ustedes un día importante ¿cuál es tu primera lectura sobre las encuestas? nosotros como siempre con todas las encuestas durante esta campaña somos muy respetuosos de los medios que la difunden de las empresas que los hacen siempre estamos ahí para comentarlo para dar nuestro criterio en las que nos favorecen ampliamente en las que no nos favorecen tanto así que sí lo que veo es que hemos tenido una campaña larga y eso también ha hecho que haya muchas encuestas por el camino que seguramente están generando confusión a la gente a la hora ya de la recta final de la campaña dos cuestiones muy concretas lo que he podido ver hoy en Página 7 y en los tiempos sobre la encuesta que están presentando la primera me parece contradictorio que a medida que nos acercamos al día de la votación crezcan los indecisos entonces aumente los indecisos en vez de concentrarse la votación en las opciones que se están liderando ¿no será que están confundidos también los indecisos? no lo sé porque todas las elecciones tienden al día de la elección ir concentrando la votación esto va a la inversa de acuerdo a los números que se han presentado esa es la primera impresión y la segunda que tengo esta semana había un hecho muy revelador la confesión de Carlos Mesa sobre los recursos que recibió el año 2002 para ser candidato de Gonzalo Sánchez Lozada que nuevamente la periodista María Pando lo ha puesto en evidencia y creo que esto marca un hito en la campaña Mesa se había resistido a hablar bajo el tema de la guerra sucia esta confesión de que de haber sido un hecho irregular había prescrito demuestra primero reconocimiento del hecho ¿es una confesión? por supuesto que sí es una confesión es una confesión porque no ha negado el hecho esto es importante reafirma el hecho y el hecho es que recibió dinero y la segunda es peor aún que está prescrito entonces lo que no ha dicho Mesa es que no había el hecho o que no hayas recibido dinero lo que ha dicho es que el hecho sí existió y que está prescrito esto es una confesión y creo que eso pone la campaña de nuevo la competición en un punto cero y creo que hay dos opciones la opción de la corrupción con dos opciones y la opción de las manos limpias con una sola Oscar Ortiz Marina adelante yo me empecé preguntando sobre Santa Cruz una de las percepciones que se decía era que Bolivia dice no tenía una como objetivo y como plaza principal Santa Cruz sin embargo según esta encuesta que sí toca los departamentos a diferencia de las anteriores que teníamos por lo menos en Mercados y Muestras habla de un tercer lugar del segundo lugar de Bolivia dice no Santa Cruz o sea es decir no se ha logrado imponer la candidatura de Oscar Ortiz en Santa Cruz o sea y eso diríamos una mala señal para la campaña mire sobre el tema de Santa Cruz y la fuerza de nuestro proyecto político en Santa Cruz tres cosas muy concretas la primera si uno ve las encuestas sé que es la primera de Página 7 que hace por departamento en otras encuestas en la gran mayoría de Bolivia dice no comparativamente con los otros medios de comunicación está primero es cierto no tenemos una gran ventaja sobre las otras opciones políticas lo segundo esta encuesta dice 26-25 con el margen de error eso queda muy relativizado y lo tercero que me parece curioso es que hoy cuando han pasado el tema de los incendios cuando ha pasado toda esta suerte de parálisis que hemos tenido en la campaña es cierto también los únicos que pararon efectivamente la campaña fuimos nosotros que nos dedicamos a la chiquitanía Evo y Mesa se dedicaron a hacer campaña con lo que pasaba en el desastre de la chiquitanía nosotros sí cumplimos paramos nuestra campaña y nos dedicamos a lo que había que ocuparse en aquel momento pero lo que sí le puedo decir en el tema de Santa Cruz este crecimiento porque si ustedes ven la encuesta que presentan hoy da dos cosas uno es que Mesa Evo también bajan si bien han querido acentuar algunos medios por la afinidad o no sé por qué cosa en la bajada de supuestamente Oscar Ortiz que puede ser pero sí también Evo y Mesa bajan y esto demuestra algo muy importante pero un punto y ustedes cuatro está bien pero esto demuestra algo importante la única la única referencia de campaña que hoy tiene Comunidad Ciudadana es el voto útil incentivado por algunos medios de comunicación y esto demuestra que supuestamente Oscar Ortiz baja pero también Comunidad Ciudadana baja entonces el voto útil es inexistente porque si Oscar Ortiz bajara lo lógico sería que creciera Comunidad Ciudadana y no pasa eso pasa lo contrario entonces no hay el tal voto útil en el tema de la campaña pero déjame Tufi sobre el tema de Santa Cruz yo no creo que Carlos Mesa haya crecido en Santa Cruz porque los dos puntos que aparentemente crece en Santa Cruz a nivel nacional significa una pérdida a nivel nacional la lógica es si vos creces creces nacionalmente aquí lo que se demuestra es que Carlos Mesa decrece en el país y en el único lugar que crece es en el departamento de Santa Cruz y eso me genera algunas dudas creo que huele a humo el crecimiento de Carlos Mesa en Santa Cruz yo Vladimir sostuve al comienzo del programa de que esta lectura de la encuesta ahora en el último mes porque es una encuesta del último mes quedan 21 días usted dice que empieza de cero la campaña en los próximos 21 días yo creo que hay malas noticias en el último mes para Evo Morales que está estancado con tendencia a bajar para Mesa que está estancado y bajó un punto y para Oscar Ortiz también que bajó 3 puntos y hay una buena noticia para un candidato ahí que es Chilo vuelvo a marcar aunque no le guste a Patricia que es candidato tiene 3% y gana en 3 ciudades del país según o 3 regiones del país ustedes creen que este candidato a lo mejor no está disputándole el electorado a ustedes al propio Mesa al propio Evo sin darle tanto foco a él compartiendo la primera percepción de que es una mala noticia para los 3 sobre la primera sobre la primera percepción comparto el término global creo que todavía la competición está abierta creo que eso marca tu fin más allá de que sean malas muy malas o no tan malas para unos o para otros creo que la competición a 21 días está abierta lo de Chi yo creo que es algo más coyuntural ha salido alguien que dice cosas distintas a los demás la gran mayoría enfurece y a una parte del electorado que estaba ahí tal vez lo identifica yo creo que eso se va a disipar en los próximos días no creo que tenga mayores posibilidades de tener una votación si es un tema coyuntural que no va a pasar de aquello yo creo que la competición se va a definir entre las tres fuerzas políticas que ahora estamos liderando las encuestas pero yo insisto en el tema de que la confesión de mesa marca un giro en la campaña porque ojo él se ha refugiado en la guerra sucia para no responder como hace rato le decía Isabel a Gustavo Gustavo en el debate vicepresidencial que hubo en otra red televisiva Gustavo dijo yo nunca cobré gastos reservados eso dijo Gustavo cuando nuestra candidata a la vicepresidencia Shirley Franco lo interpeló y él dijo yo nunca cobré gastos reservados y yo le creo a Gustavo pero Carlos Mesa no puede decir lo mismo entonces ya no hay el argumento de la guerra sucia si tu candidato a la vicepresidencia dice yo no cobré nunca gastos reservados porque Mesa no puede decir lo mismo ¿qué pasa? bueno mi lectura un poco y en base a las encuestas me respaldo y en base a la opinión pública en realidad este bajón que tiene Ortiz en esta encuesta y por la percepción que hay además en el ambiente de humo que se respira lamentablemente en Santa Cruz no tiene más que ver con las decisiones de ampliar la frontera agrícola Ortiz ha estado muy cercano a los empresarios también a las logias y hablemos claro en esta encuesta la logia de la paz bueno a ambos los empresarios están muy ligados al gobierno ha habido cambios bruscos en cuanto a la aprobación de la ley esta para para explotar el territorio y es complejo entonces creo que más bien va por ahí ¿cómo es eso la logia de la paz yo no sé no pertenezco a ninguna así que no puedo hablar por la logia porque no las conozco nunca he pertenecido ¿en serio no las conoce? no no sé no puedo hablar así con tanta contundencia como usted de la cercanía a la logia porque no no pertenezco a ninguna logia pero bueno volviendo al tema del debate sobre la primera afirmación sobre el tema yo no veo un bajón yo veo que la gran la gran revelación de esta campaña ha sido Oscar Ortiz porque hace 6, 7 meses atrás veíamos una competición a 2 hoy hay una competición a 3 si uno marca el global de la campaña sin solamente quedarse en esta semana uno ve que el que ha crecido enormemente no solamente en intención de voto en proyección en insolvencia política en incapacidad ha sido Oscar Ortiz esta afirmación de Samuel decir yo sé que Mesa no es el mejor pero voten por él señor Mesa hay que votar por los mejores señor Samuel Doria Medina entonces nadie duda que Oscar Ortiz es el mejor candidato hasta el propio último aliado de Carlos Mesa asume una posición de apoyo a Carlos Mesa diciendo que no es el mejor candidato pero que hay que apoyarlo por las circunstancias y yo creo que la gente los ciudadanos votan por lo que ven votan por la capacidad de los líderes por la confianza fundamentalmente que le transmiten los líderes y un expresidente que hoy se presenta como renovación que confiesa haber recibido dinero sucio para ser candidato a la vicepresidencia y que todavía está ahí los gastos reservados la que es más de papeles no puede generar confianza en los ciudadanos entonces quien tiene expectativa de crecimiento de votos quien tiene mayor horizonte en estos 21 días por todo lo que ha pasado es sin duda Oscar Ortiz yo le escucho a usted hablar insistentemente de Mesa pero no le dice nada a Evo ¿cómo se va a sentir si realmente Evo es reelegido con la ayuda entre comillas de Bolivia dice no? 14 años le he dicho de todo a Evo 14 años si usted mira página 7 encontrará todo nuestro historial nuestro servicio a la nación de lucha contra la corrupción mientras Oscar Ortiz denunciaba a Cance Carlos Mesa decía que Evo era casi el clon de Simón Bolívar mientras Oscar Ortiz luchaba contra la corrupción del fondo indígena Carlos Mesa era el representante del gobierno de Morales se quejan y nos acusan a nosotros de guerra sucia de ser aliados con Evo y yo le digo si revisamos el servicio de Oscar Ortiz durante estos 14 años nunca hemos pactado con el MAS yo no sé si Mesa puede decir lo mismo nunca hemos sido funcionales no sé a qué se refiere con eso nunca hemos apoyado y sobre el tema de lo que usted me preguntaba sobre el tema de la frontera agrícola nosotros creemos en los empresarios vamos a apoyarlo todas nuestras políticas si usted ve la gestión de la gobernación de Santa Cruz hoy que estamos acá yo le digo tenemos el 95 98% de cobertura de servicios básicos en este departamento gobernado por los demócratas y que no lo tiene ningún otro departamento del país con una bonanza de 300 mil millones de dólares que ha administrado la gestión de Evo Morales si nosotros estuviéramos al servicio de los empresarios la gente no emigraría a Santa Cruz en búsqueda de expectativas que en otros departamentos no la consigue no tuviéramos los mayores indicadores de desarrollo humano entonces eso de que estamos al servicio de los empresarios o tratar de ligarnos porque Oscar Ortiz ha sido gerente de la CAIC primero no nos avergüenza segundo los políticos tenemos que incentivar a los empresarios a los buenos empresarios que crean empleo que generan desarrollo y nosotros estamos para trabajar por un país nosotros no tenemos complejo en decir hoy hay que prescindir de los empresarios en un país democrático una sociedad que quiere avanzar que quiere desarrollarse no se puede prescindir de los empresarios pero nosotros no estamos al servicio de los empresarios únicamente sin embargo este 3% que baja que en realidad bueno aquí quiero mostrar la tendencia de Ortiz en la primera encuesta 11% acá lo tiene para chequearlo en la segunda el 13% en la tercera 9% es realmente son 4 puntos menos complicados que mostrarían una inestabilidad hacia la simpatía de los votantes de Ortiz miren en Santa Cruz todas las encuestas que dicen que estamos entre 25 y 30% que era lo que quería responder hace rato sobre la fuerza de Bolivia y Senó y de nuestro proyecto político principal de la alianza sobre el tema de la inestabilidad si ustedes ven el histórico eso es lo bueno de Página 7 que tiene un histórico desde hace un par de años creo desde el 2015 yo siempre lo sigo y a Mesa le daban en enero 39 y hoy sigue bajando 26 Mesa perdió el 50% de su electorado y vienen compitiendo Evo y Mesa nosotros somos la candidatura nueva Oscar Ortiz hace un año no era candidato recién fue candidato en noviembre entonces quien se ha desplomado es Carlos Mesa nosotros puede ser que hoy perdamos un punto dos puntos no sé si el tema del párate de la campaña nos ha quitado algo lo cierto es que hemos tenido 10 días de parálisis también esta encuesta no toma dos aspectos importantes creo que van a ser fundamentales en la recta final insisto la confesión de Mesa sobre los cobros de gastos reservados y la segunda sobre el debate vicepresidencial y el debate vicepresidencial creo que ha marcado también el debate Patricia el debate vicepresidencial creo que también ha marcado una señal importante en el transcurso de la campaña una pregunta que me viene a la cabeza luego de las preguntas que hicieron Isabel y Luzma y es la siguiente nosotros sabemos porque todos aquí en esta mesa sabemos y todo el electorado sabe que los políticos no hacen nada sin sus encuestas y no hacen nada sin sus líneas estratégicas la línea estratégica de Bolivia dice no parece haber haberse inclinado por el ataque a Carlos de Mesa y no a Evo Morales o sea es una estrategia o sea no es que le guste o no le guste le parezca bien o mal funciona o no funciona quiero saber si desde el punto de vista de estos números funciona si esa va a seguir siendo la línea o no esa es mi pregunta primero lo que quiero decir lo dije en la anterior oportunidad que ustedes me invitaron lo dije en una entrevista con Página 7 nuestra nuestra campaña no está contra Carlos Mesa yo no sé de dónde sacan eso una sola denuncia que nosotros hubiéramos hecho contra Carlos Mesa una sola la misma línea Vladimir es lo mismo lo que le voy a preguntar para solamente rescatando lo que usted dijo al comenzar la entrevista hay un antes y un después de la declaración de la semana pasada de Mesa y por lo tanto a partir de ahora comienza una campaña significa que ustedes van a usar como un anclaje de campaña esta declaración de Mesa esa declaración mire Tufi nosotros si ustedes revisan toda la campaña no hemos hecho ninguna acusación ninguna ninguna y yo les dije dos cosas en la paz que ahora se reafirman con estas encuestas lo primero que les dije nosotros estamos en esta campaña para derrotar a Morales hemos trabajado 14 años en oposición en la lucha contra la corrupción en la resistencia democrática para llegar a este momento y derrotar a Evo Morales esta sigue siendo nuestra tarea se ha metido alguien por el medio que es Carlos Mesa nosotros no estamos aquí para derrotar a Mesa pero si para derrotar a Morales hay que superar a Mesa eso es lógico es sencillo es cuestión de sentido común segundo tema nosotros lo único que hemos hecho como gran parte de la sociedad como ustedes mismos es exigirle lo mismo que le exigimos a Evo Morales a Carlos Mesa entonces no nos pidan que luchemos contra la corrupción de Morales cáncer fondo indígena taladro y una decena de casos el último el del empresario este favorito del MAS Oscar Ortiz lo hace es que ustedes no lo sacan o no lo quieren reconocer Oscar Ortiz Oscar Ortiz Oscar Ortiz no estoy pidiendo nada preguntando no yo estoy si si ahora les respondo Oscar Ortiz hace 5 días atrás ha hecho la última denuncia contra el MAS revisemos Carlos Mesa cuál es su última denuncia contra el MAS entonces nosotros seguimos luchando contra el MAS seguimos denunciando la corrupción hace 5 días hemos hecho la última denuncia contra contra Evo Morales lo único que hemos hecho contra Carlos Mesa si se quiere hacer así es lo que ustedes han hecho o gran parte por lo menos de los periodistas lo que está pidiendo la ciudadanía lo que usted le decía Gustavo hace rato a tu fin pedir transparencia cuentas claras aclaración ¿por qué Mesa no quiere hablar? ahora ya esta semana sabemos por qué Mesa no quería hablar por qué se refugiaba en la guerra sucia por qué el vicepresidente de Carlos Mesa puede decir yo no cobré gastos reservados y Mesa dice cuando me preguntan a mis guerras sucias entonces lo que no vamos a hacer nosotros es seguir denunciando la corrupción del MAS y hacernos la vista gorda mirar para otro lado con la corrupción de comunidad ciudadana en los próximos 21 días que usted dice que hay una nueva campaña ¿van a denunciar a los dos? a todos los corruptos pierda cuidado a todos los corruptos a todos los corruptos Vladimir el tema de Santa Cruz quiero terminar de profundizarlo ¿es una necesidad o una obligación para demócratas que está en Bolivia dice no ganar aquí en Santa Cruz pensando en la proyección porque no me imagino lo que puede ocurrir si pierden en Santa Cruz no nos pongan más presión de la que ya tenemos es la elección más abierta aquí en la de Santa Cruz usted conoce la fuerza de nuestro partido se nos ha cruzado esto de los incendios se nos ha cruzado esto de los incendios es cierto y Rubén ha tenido que estar abocado a la labor de los incendios todos nuestros compañeros en Santa Cruz nuestros alcaldes en la chiquitanía todo nuestro aparato toda nuestra estructura dejó la campaña se fue a los incendios lo comprendemos era lo que debía que hacer se nota ese efecto aquí probablemente que sí probablemente que sí porque no hemos trabajado y hemos parado la campaña y todos nuestros esfuerzos han ido ahí donde estaba la primera necesidad ojalá que pasen los incendios esta semana y Rubén Costa va a estar en primera fila y todos nuestros alcaldes asambleístas concejales toda la estructura partidaria de Demócratas haciendo campaña y vamos a ganar lo último de mi parte este viernes es el cabildo y se ha decidido que los políticos no estén en la testera ¿cómo les afecta eso o no? bueno estamos viendo obviamente los cabildos en Santa Cruz creo particularmente tienen mucha historia son muy simbólicos desde la fundación misma de nuestra ciudad en 1561 Tufi se fundó por un cabildo en Santa Cruz la vieja el primer gobernador electo se eligió a Diego Mendoza en un cabildo también los grandes cabildos que se han hecho por la autonomía se hicieron en el 2004 y en el 2005 los hizo Rubén cuando era presidente del comité cívico pro Santa Cruz lo hizo contra Carlos Mesa precisamente que era el presidente que no quería que haya autonomías en el país se hizo contra el centralismo que en ese momento lo representaba Carlos Mesa y el gran cabildo que creo que es la mayor concentración de nuestra historia en el país fue el cabildo del millón también lo convocó Rubén y los prefectos para nosotros tiene mucho significado el cabildo así que nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que decían sus convocantes si los políticos no tienen que estar en testera está magnífico el gobernador sí Rubén dijo algo Rubén dijo algo el otro día dijo que si le trasladan una invitación estará ahí si no estará como ciudadano nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que decían los convocantes porque tiene mucho significado un cabildo para los cruceños Vladimir la pregunta que se le ha hecho también a los otros frentes políticos el cabildo beneficia a la oposición o beneficia al gobierno no sé yo creo que con un cabildo por lo que te digo Patricia que nos conocemos acá y todo lo que ha significado para nuestro propio proyecto político el tema de los cabildos yo no entraría en ese cálculo creo que no hay para qué entrar en ese cálculo una pregunta por favor mía aquí digo Gustavo Pedraza que después de la elección hay un escenario donde se pueden unir Bolivia dice no y Comunidad Ciudadana o las Fuerzas Democráticas ¿qué piensas al respecto? parece bien que hayan cambiado de opinión los de Comunidad Ciudadana les recuerdo a Gustavo con quien estaba en muchas mesas antes de lanzar la candidatura ellos saben que Comunidad Ciudadana impidió la unidad eso también ha quedado claro durante toda esta campaña en una mesa como esta en La Paz en el departamento de Gustavo Aliaga un gran amigo estuvimos tres personas de Demócrata y tres personas de Carlos Mesa el día que se inviabilizó la unidad una buena relación estábamos ahí estábamos ahí y Ricardo Paz hayamos quedado en un punto ahí difícil de poder encontrar solución estábamos quedando para otra reunión para poder viabilizar la unidad y Carlos Mesa llamó a Ricardo y Carlos Mesa le dijo a Ricardo que no había ninguna posibilidad de construir la unidad me parece bien por eso que ahora ya han cambiado de opinión yo creo que todavía hay que ver lo que pasa yo creo que lo que pasa hay que ver lo que pasa el 20 de octubre nosotros estamos muy entusiasmados con la campaña Oscar ayer que estaba de cumpleaños está recorriendo el Beni hoy estamos en diversos municipios del departamento del Beni vamos a trabajar duro para que el 20 de octubre el país tenga una segunda vuelta y una opción verdadera de cambio yo creo que yo creo que yo creo que con esto nosotros no vamos a apoyar al MAS nunca lo hemos apoyado no lo vamos a apoyar en segunda vuelta si es que hubiera segunda vuelta y creo que los ciudadanos bolivianos tienen ahora una opción limpia una segunda vuelta entre una opción limpia no podemos tener una segunda vuelta entre dos opciones corruptas nos vamos al corte te agradecemos un montón gracias por venir y nos tenemos que ir nos agarró el tiempo muchas gracias volvemos con voto informado luego de haber cortado abruptamente como ya no saben este es una encuesta de Verónica Rocha de la paz analista vamos con el video como ya lo saben esta es una encuesta de mercado de muestras seguramente bueno afortunadamente nos ha llegado a quienes nos han pedido hacer este análisis un grueso de páginas que tienen muchísima información muy riquísima y que permite hacer muchos cruces y bueno seguramente mucha de esta información está siendo mostrada a la ciudadanía de ello quiero relevar algunas cosas el primero el tiempo en el que ha sido tomada esta muestra ha sido desde el viernes 13 hasta el viernes 20 de septiembre del año en curso creo que es importante situar algunos hechos que tienen que ver en ese periodo de tiempo por ejemplo es importante esta encuesta en el sentido de que mucho se ha dicho que no había una encuesta que realmente recogiera la sensación que ha generado los incendios en el país los incendios han ocupado un gran espacio entre finales de julio sobre todo todo el mes de agosto y algunas encuestas que se conocieron hace un tiempo ocupaban los últimos días de agosto entonces realmente se especulaba respecto a que no se vea poder recoger la sensación ya asentada en la ciudadanía creo que este periodo de tiempo permite tener algún acercamiento al respecto además la encuesta señala y hace énfasis en el tema de los incendios y bueno creo que hay una buena distancia aunque los incendios no han terminado en realidad hay una distancia del momento en que estuvo más ágilamente presente en medios y también es importante señalar que justo el 20 de septiembre cuando acaba la toma de esta muestra es cuando recién se inicia el periodo de propaganda electoral es decir toda esta muestra aún recoge las sensaciones la fotografía como se suele decir del periodo pre-propaganda electoral sí en campaña pero no en propaganda no había pasado ese quiebre que desde el 20 de septiembre bueno sí recoge ese día pero no el resto de los días en el que estamos siendo estamos viendo mucha publicidad mucha propaganda en medios de comunicación creo que eso es importante en términos de contexto luego celebro que en la ficha técnica se señale la persona jurídica que encargó la encuesta se establece ahí la compañía editora Luna Llena Sociedad Anónima es un requerimiento del Tribunal Supremo Electoral mostrar estos datos me parece relevante es necesario que la ciudadanía sepa quién está financiando estas encuestas no olvidemos que otras encuestas fueron cuestionadas por el Tribunal Supremo Electoral precisamente por este tema entonces creo también relevante ello lamento más bien que no se tenga un detalle del error muestral en todos los departamentos si se hace un detalle de cuál es la probabilidad que es más o menos 5% por lo tanto es confiable en un 95% a nivel global es decir a nivel nacional con toda la muestra que se toma que es nacional que es periurbana y que es rural no obstante esa desagregación departamental muchas veces suele dar una mejor sintonía con los departamentos hay algunos departamentos en los que realmente es muy difícil tomar muestra y tener ese desagregado de probabilidad en la muestra departamental a veces permite maltizar un poco los resultados departamentales luego de forma general creo que es relevante también comentarle a la ciudadanía que lo que ha hecho la empresa encuestadora mercados y muestras es generar unos redondeos de los porcentajes que quiere decir esto que cuando el resultado salía 32.6 han optado por la regla matemática de llevarlo a 33 o en el caso de que fuera 32.4 han optado por la regla matemática de llevarlo a 32 es un dato que puede parecer menor pero es relevante también al momento de hacer algunas miradas sobre todo cuando se acercan muchos los datos porque ahí si puede servir mucho esta información no solo para la ciudadanía sino también para estrategas políticos dicho esto veo relevante en términos de todo lo que ha sido el informe y seguramente lo están presentando en el programa algunas preguntas importantes las preguntas referidas al incendio a la chiquitanía creo que no hay otra encuesta anteriormente que haya enfatizado tanto porque no es una pregunta es un grupo de preguntas que tienen que ver con la responsabilidad del gobierno el efecto que estuviera tenido etcétera creo que esa es una novedad en esta encuesta luego resalto también que esta esta encuesta hace un recorrido en el que hace la pregunta primero en un momento bueno hace las encuestas en los hogares la cantidad de muestreo que refleja la encuesta el formato que utiliza es hacer la encuesta dentro de hogares y bueno hemos tenido que cortar un poquito el audio porque ya se nos va el tiempo vamos por favor con la socióloga y PhD en ciencias políticas Vivian Schwartz Blum buenos días a todas a todos soy Vivian Schwartz soy socióloga soy politóloga trabajo en ciudadanía comunidad estudios políticos y estoy participando gracias por la invitación a los marina a los tiempos en este panel y en esta conversación ya de cara a las elecciones lo que voy a hacer muy brevemente en el tiempo que tengo es conversar sobre algunos de los resultados de las encuestas de opinión últimas que han podido hacer los medios y que estamos utilizando como un insumo más para ayudarnos a tomar buenas decisiones y todavía para hablar con las candidatas y los candidatos es imposible hacer en tres minutos un análisis de los resultados así que más allá de las preferencias y de las predicciones electorales de la gente lo que quiero hacer es reflexionar sobre algunos puntos que en el frenesí electoral quedan rezagados o que directamente no se consideran en un nivel alto en las prioridades en los temas electorales como tengo tres minutitos quiero proponer dos puntos breves que no estamos conversando suficientemente como parte de las ofertas y de las campañas electorales y de todo el proceso electoral si algunos se conversan como parte del problema político del país pero no como parte importante de la campaña uno las encuestas claramente nos muestran que hay una necesidad y una demanda y un deseo de cambio solamente un tercio de la población nacional encuestada considera que el país va por buen camino casi dos tercios de la población dice que estamos en una crisis económica entre moderada y seria y más allá de que digan algunos que la situación económica está mal o que la situación económica está más o menos no importa porque no dicen que está buena entonces el punto es que necesitamos un cambio no solamente económico porque hay responsables de la gestión de la situación del país la pregunta importante en esto es que queremos cambiar porque hay que tomar en cuenta que todavía 44% del país considera que la gestión de Evo Morales es entre buena y muy buena y solamente el 24% considera que es mala entonces ¿qué queremos cambiar y quién tiene la mejor estrategia quién oferta la mejor estrategia para hacer un cambio factible un cambio posible el segundo punto es que a la crisis económica se suma la crisis institucional y no estoy inventando el agua tibia en este tema obviamente es un tema que hemos conversado innumerables tres veces pero fíjense que en las encuestas y teniendo elecciones nacionales en menos de un mes todavía dos tercios de la población nacional considera que la decisión del tribunal constitucional de permitir la candidatura fue ilegal es ilegal y eso no ha cambiado en el último año los que hace un año pensaban que era ilegal siguen pensando que es ilegal los que hace un año pensaban que no era ilegal siguen pensando lo mismo y además otros dos tercios no necesariamente las mismas personas por eso digo otros dos tercios de la población nacional creen que en estas elecciones va a haber fraude bueno llegamos al fin al final de nuestro programa voto informado quiero agradecer a los tiempos a página 7 y asuntos centrales por la encuesta de mercados y muestras esto sería por el momento faltan 21 días para que nosotros ejerzamos nuestro derecho al voto y ojalá sea un voto informado gracias y ¡Gracias!